Te vamos a conectar de inmediato, precisamente con respecto a este tema, con el señor Ángel Martínez, quien es detective, investigador internacional. Él está radicado en Miami y hablaremos precisamente sobre estas llamadas y afirmaciones de quien dice ser Quirino Ernesto Paulino, que como ya sabemos cumplió condena por narcotráfico en Estados Unidos y que se supone estaría bajo un programa de protección de testigos. Señor Martínez, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches por permitirme hablarle a tu audiencia. Señor Martínez, queremos preguntarle en principio, ¿podemos confiar de que esta persona que ha estado haciendo llamadas a medios de comunicación de la República Dominicana y que ha estado dando declaraciones es efectivamente Quirino Ernesto Paulino? Nosotros esta mañana hicimos una consulta con un ejecutivo del Departamento de Estado en Washington y nos confirmó que quien hablaba era Quirino. Aparte, esta fuente que usted tiene, además, ¿ha tenido algún contacto con alguna persona familiar cercana de él que le ha podido dar verificación absoluta sobre este tema? No, no he tenido... Sí, con un amigo de él que tiene contacto directo con nosotros, nos confirmó también que era Quirino que estaba hablando. Yo quería preguntarle específicamente, en su condición de detective, investigador y conocedor de la justicia norteamericana, en la situación específica en la que se encuentra Quirino Ernesto Paulino, en esta condición de que él está acogido a un programa de protección de testigos, ¿él puede dar declaraciones de este tipo y con qué objeto lo estaría haciendo? Cuando usted se acoge al programa de protección a testigos, hay tres puntos que usted no puede violar. Número uno, usted no puede hablar con sus familiares si no es a través del programa. Usted no puede hablar con sus amigos si no es a través del programa. Y usted no puede hablar con la prensa en ningún momento. Pero ese punto, el número tres, tiene también un punto A, que usted puede hablar con la prensa si es porque el Departamento de Estado o el programa de protección se lo exige en busca de la seguridad nacional. O sea, que en el caso de ese señor Quirino, él está siendo dirigido por alguien o está haciéndolo personal, o se salió del programa. Si él violó el acuerdo del programa de protección a testigos, él está fuera del programa. Ahora, ¿puedo continuar? Sí, cómo no, cómo no, cuéntenos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Quirino entra a este programa, él le pide al Departamento de Estado que él no va a dar ninguna declaración porque él teme por su vida. Porque habían cinco organizaciones que él le tenía mucho terror. ¿Cuál era? La primera, los colombianos, que eran que mandaban la droga. Lo segundo, las 30 familias haitianas, que son los que manejan el narcotráfico, el tráfico de drogas hacia República Dominicana. O la mayor cantidad de droga que entra a la República Dominicana pasa por el puente de Haití. Lo tercero, los militares dominicanos. Y lo cuarto, los políticos dominicanos. Y lo quinto, los banqueros dominicanos, que hay aproximadamente como ocho banqueros involucrados en el caso de Quirino. Entonces, esos cinco grupos, Quirino le tenía terror, miedo. Por eso él pide al Departamento de Estado que le den la protección a testigos. Ahora, el Departamento de Estado le dice, te la vamos a dar, pero si tú cumples con la norma del Departamento de Estado. Entonces Quirino firmó todos sus acuerdos. Ahora bien, Quirino está hablando con la prensa y sabemos que ya es Quirino. Entonces, aquí hay una cosa lógica. O él se salió del programa, él violó los acuerdos y se salió y está solo, que yo lo dudo. O él está siendo dirigido por el Departamento de Estado buscando una política que es la estabilidad de la República Dominicana. ¿Usted considera que el gobierno estadounidense tiene conocimiento de las declaraciones que ha hecho el señor Quirino, Ernesto Paulino? Y que tiene, en todo caso, que le ha dado esta venia para que pueda hablar al respecto. Aquí hay dos posiciones. Si lo está haciendo solo es muy arriesgado esto. Nadie lo cree que lo está haciendo solo. Ahora, si es porque lo están dirigiendo, lo que se persigue con esto es buscar una acusación, ya terminar con la acusación de Feli Bautista y Leónel Fernández. ¿Y por qué Leónel Fernández y Feli Bautista? Porque los 147 militares que están implicados en el caso de este hombre, los 7 banqueros, los 19 políticos y los grandes empresarios de la República Dominicana que están implicados, no tienen tanto poder moral como estos dos personajes. Entonces, es la primera vez en la historia del Departamento de Estado y de los americanos que ellos comienzan una investigación por la parte de arriba. Quiero hacerle una última pregunta y ya con esto tenemos que cerrar por tema de tiempo. Una de las preguntas que además se ha hecho a la gente en estos días, ¿qué nivel de credibilidad tiene una persona que ha estado vinculada a hechos de narcotráfico, a hechos graves de narcotráfico y que no está en la República Dominicana para encarar en persona estas acusaciones? Él está en los Estados Unidos. Todo lo que él ha dicho está documentado con pruebas. Porque los americanos, no es verdad que se van a comer el cuento de que porque yo venga aquí y diga que esto es rojo, es rojo. No, hay testigos, hay grabaciones, hay videos. Pero los Estados Unidos hicieron algunas entrevistas a personas que Quirino... Por ejemplo, Quirino habló de unos compadres. Pues esas personas se entrevistaron y está la prueba. O sea, lo que Quirino está diciendo, hay documentos que avalan eso, hay videos, hay grabaciones. No crean que es tan fácil que porque sabemos que Quirino es un criminal, ¿me entiendes? No es que estamos dándole todo el crédito a Quirino, pero tampoco se fíen que él está hablando por hablar. Él tiene mucha evidencia y muchas cosas concretas de lo que él está diciendo. Bueno, muchísimas gracias al señor Ángel Martínez que nos ha acompañado entonces desde Miami. Repetimos, él es detective e investigador internacional que ha conversado entonces con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, señor Martínez. Que tenga buenas noches. Gracias.